hola amigos de timo brillante como están aquí de nuevo la anterior espero que estén bastante bien hoy con este nuevo vídeo en el cual quiero dar respuesta a todas esas preguntas bueno que eran similares que preguntaban sobre mi opinión respecto a algo en particular creo que le he dado bastante tiempo para responder así que ahora voy a responderles pero antes que nada quiero que quede claro y de hecho hice un vídeo respecto a lo que voy a decirles a continuación y lo pueden ver aquí en la descripción del vídeo el link el ateísmo solamente es no creer en dios teniendo esto como base podemos ya discernir todas las posturas y opiniones que puedan tener todos los ateos porque dejando en claro que cada uno tiene su forma de ver las cosas y en lo único en lo cual podemos coincidir rotundamente es que no creemos en dios pero bueno ya muchas veces este cuestionamiento me lo hayan hecho en la página de teismo brillante e igual me lo están haciendo en la página del antihéroe el cual pueden entrar a facebook y encontrarme si quieren que yo les responda directamente ahí en facebook en la página pueden mandarme un mensaje privado y yo con gusto se los contesto y la pregunta fue la siguiente sin duda es una pregunta importante para todos nosotros que nos preocupa tal vez qué va a ocurrir con nosotros o con las personas que dejamos atrás o cómo debería ser si ya hemos dejado todas estas creencias religiosas a un lado tanto rituales u otras cosas es obvio que a muchas personas tienen claro lo que desean tener después o cómo quieren dejar este asunto arreglado con sus familias pero hay otras personas que apenas están comprendiendo el dejar los hábitos o las creencias religiosas junto con los rituales que se preguntarán entonces qué va a pasar con mi cuerpo o cómo tienen que hacerle mis familiares o que tengo que dejar dicho y bueno esta es mi humilde opinión respecto a esto primero que nada es que tengo dos puntos el cual el primero era el que yo tenía en mente decía bueno eso es lo que voy a hacer respecto a mi conocimiento jurídico la primera decisión que puedes tomar es dejar un testamento en el cual le digas a tus familiares o amigos que quieres que hagan con tu cuerpo puedes crear un fideicomiso o puedes tener una cuenta de ahorros en la cual le digas a tus parientes que se las vas a heredar para que hagan exactamente lo que tú digas y estipulas en el testamento puede que pidas que te tiran al mar que te cremen que te convierten en un árbol en un diamante que te coman los buitres que te tiran en la fosa común que te den como digamos experimentación que te den para el anfiteatro de una escuela de medicina lo que tú quieras y puedes pedir que te toque cualquier banda así mientras dejes dinero y claro si tú quieres algo parecido pues que te lo den esta era antes mi postura y tenía pensado crear un fondo en el cual poder dejar cierta herencia monetaria para que se cumpliera mi capricho sin embargo conforme ha pasado este tiempo y conforme me cultivado más en otros conocimientos he llegado a la segunda opinión en la cual creo que actualmente estoy cimentado y creo que es la que voy a llevar a cabo después de mi muerte que me gustaría que llevaran a cabo las personas que se quedan para poder solventar mi muerte como bien dije el ateísmo es muy personal y en mi opinión creo que no existe tal cual un ritual o un funeral ateo creo que eso se lo voy a dejar a las personas que me estimaron y que realmente les duela mi muerte creo que eso es muy personal del duelo del cual siente o el sentimiento que les vas a dejar a esas personas que convivieron contigo si tienes familia seguramente ellos buscarán un confort y sin duda alguna los funerales religiosos muchas veces dan este confort suena como placebo y sé que muchas personas ateas llegan al extremo de decir que es una tontería seguir inculcando este tipo de rituales sin embargo ok no lo recibamos uno como ateos pero no todas las personas son ateas las que conviven con nosotros y creo que merecen de alguna manera tener el medio para poder liberar ese sufrimiento o para poder liberar la tensión o para poder sentir un confort aún sea con una creencia religiosa o un ritual un novenario un velorio o lo que ellos necesiten para poder sentirse bien con ellos mismos tras la pérdida que han tenido por eso digo que en mi opinión no existe un funeral ateo como tal creo y firmemente estoy consciente de que las personas las cuales dejo atrás seguramente lo que vayan a hacer con mi cuerpo y la forma en la que ellos vayan a solventar su dolor será lo mejor para ellos será lo mejor para hacerse sentir bien muchas personas ateas tal vez digan bueno yo siempre lo voy a traer a mi mente y no me importa lo demás pero va a haber personas de las cuales convivo muchas que seguramente necesitarán confort necesitarán un alivio un aliento una esperanza algo algo para sentirse bien con ellas mismas entonces tal vez necesiten un funeral y tal vez estén haciendo un velorio con mi cuerpo y no pasa nada no porque yo haya sido ateo en vida quiere decir que no voy a permitir o voy a dejar un testamento diciendo jodense no me vayan a poner dentro de un una funeraria religiosa y venga un padre y estoy ahí absolviéndome y tratando de llevar al camino de dios no si eso hace feliz a las personas que convieron conmigo excelente y no pasa nada creo que para mí esto es la mejor opción buscas un funeral ateo no para los muertos y tal vez para nosotros los ateos los cuales consideramos que no existe nada allá o una vida después de la muerte con nuestra conciencia creo que simplemente es dejarles un una manera libre de que ellos puedan solventar su duelo y su dolor así que no sé si esto haya servido es mi opinión cualquier persona puede tener una opinión diferente de hecho me la pueden dejar aquí en los comentarios por favor me gustaría saber cómo les gustaría que fuera la situación después de su muerte tal vez nunca nos vamos a enterar porque no lo sabemos pero sería bueno leerlos en sus comentarios así que no olviden de suscribirse al canal compartan este vídeo para que muchas personas más entiendan alguna opinión de un ateo cuestiones de funerales no olviden de ver los links que dejaré en la descripción de otros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo del antierre chao